No me digan que es muy tarde ya, para hallar otro querer, que me quiera más y más, y yo poder corresponder. El tiempo decidirá, si hay amor en mi cariño, que me quiera más y más. Con mi corazón de niña, el amor en mi pasado, por no haberlo comprendido, muchas veces me olvido. Seguimos, fabulotas y fabulotas. Bueno, pues resulta y acontece, mi amor, que tuve que salir porque voy a hacer una cosa. Y bueno, pues voy a seguir este segmento con ustedes desde aquí, desde la calle. Me recogí el pelo porque ustedes saben cómo es el zongroco, zongroter, mamey. Bueno, ustedes saben que hay un dicho que dice, mi amor, en Venezuela solemos decir, le salió el tiro por la culata. Y eso fue lo que sucedió en el Ecuador con dos atracadores, malhechores, malnacidos, que intentaron atracar a un mortal, a un pobre transeúnte. Y resulta y acontece que entre el forcejeo, un ladrón le disparó al otro y lo mató y lo dejó ahí, tendió en el suelo. Vean el video y comentenme y díganme qué opinan ustedes acerca de ese tiro por la culata que le salió a uno de los atracadores. Vienen de la otra esquina caminando. Creo que es el 25 marido que se ha tocado. O del otro lado que se ha quedado. Sí. ¡Hola! 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 Gracias.